Ahí les viene la vaquilla, ánimo, ánimo a los de caballo Denle salida a Pikachu, denle saludos por salida Pikachu a su patranca Cuídela, cuídela, dalele, es nada más un asta Chele Tony Ahí les viene, ahí les viene, échaleiren, échaleiren, lúscase, así merito se pegan los lazos Eso mero, así se pegan los lazos cabeceros, con la mano casi se lo puso Denle salida, paleta, agarre su derecha, todo el tiempo cuide su derecha Para que no le corten por ahí los ejemplares Ahora sí, agárrese a la derecha, esa es la buena Ahí no le gana ni le corta cualquiera Trae cuaco y trae con queso para las enchiladas michoacanas, échale ganas, échale ganas Así merito, denle salida al árabe Así se cabecea Ahora sí, pialadores, lúscanse con un bonito peal, échale ganas Así es, y así tenía que ser el pos, el cual más, sino la 4-6-6 A lo cortito, a lo cortito le quiere jugar para hacerse lucir y que se vea bonito Échale Tony Jálese, 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 qué pialazo de jazir Ay amigo charro de negro, porque donde quiera tenemos el negro, qué pialazo Al pasito, al pasito, al pasito, hay que cuidar todos los ejemplares Hay que cuidar los ejemplares Qué pialazo se te fue pelado Ni modo Pues sí, échale ganas Lalo Se alcanzó y se fue, ni modo Qué pialazo lo pegó con ese arabito Yo pensé que era de labrito, pero no Parecidos Échale ganas, échale ganas Irene Así merito, Irene, a su derecha Lobo viene y parparía para el otro lado Al pasito, rojale, rojale Nada más anda calambrada Si anduviera quebrada, la arrastraba Anda calambrada, no pasó nada También le entendemos eso, no somos veteranos Échale ganas, denle salida, denle salida, denle salida Irene Denle salida Irene, así merito Así merito, denle salida al árabe Denle salida al árabe Ahí trae un rasguñito, nada más el cuaco Pero el color del caballo se ve un poco dramático Pero no es nada Nada más es un razoncito que trae por ahí Ahora sí, entra la Pikachu Entra la Pikachu, lúzcase Jálese, 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 jálese Pikachu Ya no, ya no, ya no, ya no Se te adormió un poco el gallo Pikachu Ni modo Así pasa a veces Échale, échale Nere Ánimo, ánimo Pialadores Tres minutos más por jugar Si en tres minutos no buscan entre ahí pegar el bonito Pialesito que tanto están buscando Se irá Pero mientras tanto sigue Esta va aquí en juego Cárdena, Cárdena oscura Corni abierta, cornicorta Ahí la tenemos Denle salida y jueguesela a la derecha Denle salida al árabe a la derecha De Jerez Simplemente Fuga A ver Nere Lúzcase con el Pial Se alcanzó ir muy adelante Échale Pikachu Échale Pikachu Ábrese la seda y lúzcase con un bonito Pial Porque ya se acaba la cámara del micrófono Pero ya tu mamá Diga del teléfono Y nomás no te han logrado filmar con un Pial A ver, lúzcase Híjole, también no te pongas nervioso Ahí está Jálese Que baje nada más Ahora sí, fílmelos Ahora Jálate, ahora sí se logró hacer Jálese, jálese, jálese cabecero Jálese cabecero Échale la ronda, échale la ronda por acá Y si no, pues ya va a caer Ahí Merito Ya márrale allí Ya ni modo Ahí está Ahí los tuvimos Las decididas de Chiqui Mitilla